Mediante labores de patrullajes, registro y control en el barrio Obregón del municipio de Aguachica, Cesar, fue capturado un hombre identificado como John Rodríguez Martínez por el delito de violencia intrafamiliar. De acuerdo a lo manifestado por la víctima, a las autoridades sostuvo una discusión fuerte con su hermano y fue brutalmente agredida con puños en el rostro y otras partes del cuerpo. Y dentro de esta discusión, otra persona fue atacada con machete. Al momento de llegar al lugar, logramos la captura de John Rodríguez Martínez, manifestando que sí golpeó a su hermana y agredió con un machete a otro ciudadano, expresó la policía. Se procede a leerle sus derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía.